yo creo que sí pero yo creo que a mí me parece que yo sí lo haría como que no está en mis planes la verdad tener pareja, como que no es algo que yo quiera en este momento, que diga ay sí quiero algún día, o sea la verdad no pero si ocurriera a lo mejor si después de un año o dos años o sea cuando ya te aburre la persona eróticamente yo creo que yo sí diría oye, ¿qué onda? pues vamos a hacer así el rollo y aceptar los riesgos porque déjame contarte me he hecho fan, ahí sí, de una obra de teatro que se llama Afterglow Afterglow es un teatro que habla precisamente de una pareja que tiene una relación abierta es una pareja que tiene como 10 años juntos él es director de teatro el esposo es como no sé, como ejecutivo y tiene una relación abierta e invitan a las personas a que vayan a tener relaciones con ellos o sea, hacen tríos pero también cada quien si quiere y avisa puede verse a solas con esa persona siempre dejando como claro que no puede haber como un interés que no sea el erótico claro así empieza la relación porque es una pareja sólida aparentemente la típica pareja que tú ves de gays que dices ay qué bonita pareja qué hermoso son perfectos es esa pareja y ellos empiezan a invitar un chavo ellos tienen como 30, 40 en ese rango y empiezan a invitar un chavo joven a que se les una el problema es que la pareja la pareja ellos se llaman Josh y Alex la pareja está en proceso de tener un hijo por vientre surrogado que es como hacen los ricos en Estados Unidos bueno, también en México para tener hijos los gays y están en ese proceso pero al mismo tiempo la familia la pareja de ellos dos está como deteriorada porque uno de ellos tiene mucho trabajo entonces de repente no tiene tiempo de de hacer cosas de pareja obviamente físicamente tiene una relación buena sexualmente pero también de repente ya pues te da hueva la misma persona es la realidad y entonces entra este tercero en juego pero a uno de ellos le empieza a gustar mucho y lo empieza a ver a solas y ahí dices le avisa a su pareja y todo y sabes que yo voy a ver a solas a este chavo ah sí, está bien o sea, nada más acuérdate que no puedes como pasar el límite de más allá del sexual, ¿no? no, sorpresa o sea se empiezan a involucrar emocionalmente uno del matrimonio con este chavito un chavito como de 20 años masajista entiendo, se supone que es en Nueva York entonces entiendo masajista, artista, ¿no? como que en Nueva York muchos quieren volverse actores y este rollo y empiezan a tener una relación hay una plática bien padre que yo siempre he coincidido en ello en el que le dice oye, ¿pero cómo está eso de que? le dice el chavito joven al casado oye, ¿pero cómo está eso de que una relación abierta? a mí me parece que una relación abierta es muy difícil porque eventualmente van a ser infeliz o sea, le están restando la posibilidad de enamorarse realmente o enamorarse de nuevo a otra persona entonces, esa parte como que me yo así pensaba antes y lo sigo pensando, ¿eh? digo, hijo, es que si tienes una relación abierta donde ya casi no hay amor te estás negando la oportunidad de amar de nuevo y le estás quitando el tiempo a otra persona de amar de nuevo también, ¿no? entonces, ellos tienen esa plática y el chavo casado le dice efectivamente híjole pues sí, pero tú sí me gustas un buen y empiezan a andar o sea, empiezan a andar o sea, al mismo tiempo que eran una pareja abierta uno de ellos empieza a andar con este chavo, ¿no? y se enamoran o sea, se enamoran y entonces sí se vuelve un melodrama porque hay otra persona ahí que si era de repente tenía mucho trabajo no tenía tiempo de romancear o sea, los artistas bueno, tú sabes o sea, de repente tenemos como mucho tiempo libre o sea, como los trabajos son a lo mejor dos días mucho y otros días nada o el fin de semana trabajas o sea, los artistas tenemos mucho tiempo libre y entonces aquí uno de ellos el que se enamoró era el director de teatro pues tenía mucho tiempo libre y en ese tiempo libre lo pasaba con este chavo el masaquista y acaba siendo como se enamoran se enamoran él empieza a pagarle la renta a otro chavo el esposo se entera de eso no, un drama pues un drama porque aparte ellos están en un proceso de tener un hijo entonces eso lo hace todavía más complicado o sea, más, más complicado y entonces me imagino, me imagino dicho que flojera ¿mande? digo y digo que flojera y así se da la relación y entonces es como el riesgo me parece precisamente de ese tipo de relaciones ¿no? como que siento que es un riesgo pero yo ahora se las recomiendo a parejas de cualquier género o sea, o de cualquier orientación porque le puede pasar a cualquiera o sea, porque a fin de cuentas vas a interactuar con otra persona y se dan como esas emociones que si se te va tantito de control o si en tu pareja realmente ya hay algo como que no y llega la persona indicada ahí es donde la puerca tuerce al rabo o sea, ahí es donde la puerca tuerce al rabo ¡Gracias!